Y el amor de Cristian, Tulia Espinosa, mi mamá Fue tan diferente al terminar las vacaciones No imaginaba la importancia de una llamada para ti Si en todo mi tiempo solo tú estabas en mi mente Mientras tú pensabas cosas que nunca, nunca así Y ahora tú pones en tu cara una expresión de indiferencia Mientras se agotan mis palabras en busca de una explicación Sacas tu orgullo que solo consumes en una noche llena de recuerdos Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Solo me dices que Dios te bendiga y solo dejas todo un recuerdo Mientras también me dejas Cristo y solo y sin derecho de perdón Sacas tu orgullo que solo consumes en una noche llena de recuerdos Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Y yo sigo aquí Música Música Oye Tau Rivera y su linda Carlay Oye que nuestros rumbos solo nos mira a la distancia Y aquello que yo quiso y no quisiste pues no era justo para ti Ay no reprocho cosas que solo guardo en mi conciencia Y aquel destino me hizo muestra de que no eras para mi Y en las pupilas de mis ojos solo me queda tu mirada Y la decencia de tus labios cuando tu me dijiste adiós Sacas tu orgullo que solo consumes en una noche llena de recuerdos Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Sacas tu orgullo que solo consumes en una noche llena de recuerdos Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Solo me dices que Dios te bendiga y solo dejas todo en un recuerdo Mientras también me dejas triste y solo y sin derecho de perdón Sacas tu orgullo que solo consumes en una noche llena de recuerdos Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto Y yo sigo aquí Más un frío beso tuyo en mi mejilla que me demuestra que a todo ha muerto